bienvenidos sean todos una vez más a este su canal es a los amigos del vídeo yo les traigo los datos de animalitos para el autoactivo y la granjita no olvides darle me gusta al vídeo compártelo en tus redes sociales y deja tu comentario vamos con los datos del día de hoy mi gente atentos con los enlaces que estarán en la descripción del vídeo así que no te lo pierdas porque vamos a conseguir un montón con esa información y a los que no pueden observar los enlaces los invito a que se suscriban con este servidor enviando un mensaje al 04 24 1 29 7 2 4 2 quiero afiliarme al grupo yo te estaré enviando los requisitos para la suscripción y comenzarás a ganar señores a ganar qué es lo que importa aquí ganar 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 todos los días con excelente y precisa información gente vamos con los datos de una sin quitarle más tiempo mucha suerte para todos y comencemos y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.